¿Te casarías conmigo? Así. Tomen foto por si acaso. Tomen foto por si acaso. ¿Sí o no? Miguel Melfi es desenmascarado. Se conoce su verdadera historia antes de llegar a la casa de los famosos. Aprovecha. Eso fue un beso feliz. Melfi no es tan bueno como aparenta. El participante tendría un secreto bien guardado y su exnovia fue la encargada de revelar toda la verdad. Este va a ser el adelanto del... Continuará. Sí, sí. El rostro de Miguel Melfi a muchos puede resultarle muy familiar. Y es que no es la primera vez que este personaje participa en un reality show. Todo apunta a que el panameño estaría usando la misma estrategia que utilizó tras su paso por el programa El Poder del Amor, en el cual también dio de qué hablar. Ahora ya sabemos por qué esta cara se hacía tan conocida. Y es que el joven cantante fue el ganador de este reality y en el desarrollo de este conoció a quien sería su novia. Andreina Bravo también caería en las mentiras y las tácticas de Melfi para llevarse a casa el gran premio. El panameño jugó sucio y muchos comentan que utilizó a Andreina para ser la pareja perfecta y ganar el reality show. En este programa, el joven panameño se salió con la suya porque luego de conseguir lo que quería, se deshizo de ella. La maldad de Melfi fue tanta que hasta le propuso matrimonio a Andreina en frente de las cámaras del reality show para luego simplemente alejarse. Pero las cosas no concluyen ahí porque después de toda esta polémica se ha viralizado una foto de Melfi donde aseguran que está comprometido y además será papá. Este modus operandi quiso también aplicarlo en la casa de los famosos. Pero todo esto se le ha salido de las manos pues no contaban que Natalie Humaña sería quien jugaría con él. Melfi creyó que utilizando la misma estrategia podría haber llegado a ser el finalista del programa de la casa de los famosos. Pero siento que hasta tú me lo has dicho y yo soy como que no, no, normal, normal, no pasa nada pero sí en realidad siento que estamos teniendo un pensamiento egoísta. Pero esta vez no contaría con tan buena suerte. Aparte de perder el apoyo de los televidentes ahora ha sido sentenciado y es muy probable que salga del programa y pierda un jugoso premio. Todo esto por el simple hecho de haberse metido con una mujer casada. Mi primer nominado es Miguel Melfi. Quizás con Andreina sí le funcionaron sus tácticas pero a diferencia de Natalie Andreina no estaba comprometida. La desfachatez y el descaro tiene furioso a los televidentes y esto haría que sea próximamente eliminado. Su madre Annie también habría sido cómplice para que este ganara el programa El Poder del Amor y ahora pretende hacer lo mismo y que todos vean a su hijo como una simple víctima. No puedo justificar, no puedo aceptar lo que está pasando. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que Melfi debe salir del programa? ¿Qué opinas de las sucias jugadas de Melfi para ganar el reality show? Nos interesa saber qué piensas. Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale a la próxima.